A ver, youtuber, a ver, eh, eh Ya, 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 ya Dice, si tu mujer te ha hecho colarte Si tu mujer te ha hecho colarte Yo me la pasaría, mate que mate Yo me la pasaría, mate que mate Y mate que mate del chocolate De limón verde Si tu mujer te ha hecho colarte De limón verde Yo me la pasaría, muerte que muerte Yo me la pasaría, muerte que muerte Muerte que muerte del limón verde Bate que mate del chocolate Si, nada más ¿Dónde está mi chica del bares? Al papel Si tu boquita fuera, de pan de azúcar Si tu boquita fuera, de pan de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de pan de azúcar Muerte que muerte, de limón verde Bate que brate, de chocolate Si tu boquita fuera, de pan de prensa Si tu boquita fuera, de pan de prensa Yo me la pasaría, mesa que besa Yo me la pasaría, mesa que besa Mesa que besa, de pan de prensa Chupa que chupa, de pan de azúcar Muerte que muerte, de limón verde Bate que mate del chocolate Chupa que cheese Música Música